Cantando. En el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos y en luz de la iglesia vamos caminando. En el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos y en luz de la iglesia vamos caminando. En el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos y en luz de la iglesia vamos caminando. En el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos y en luz de la iglesia vamos caminando. Pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso ante Dios solo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado un uso de pensamiento, palabra, pobo y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que interceran por mí, ante Dios, por nuestro Señor. Cantamos el pecado, Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Cristo Jesús en piedad, Cristo Jesús en piedad, oh Cristo en piedad. Cristo Jesús en piedad, Cristo Jesús en piedad, oh Cristo en piedad. Señor, Señor en piedad, Señor, Señor en piedad, Señor, Señor en piedad. Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. El Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, salve nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Tomamos la santa misa cotiva, implorando la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios de amor y de misericordia, tu amor infinito y tu bondad es un tesoro inagotado, acrecienta la fe del pueblo consagrado a ti, para que pueda comprender la inestimable grandeza del amor que nos creó, de la sangre que nos redimió y del espíritu que nos regeneró, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén, tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura del libro de los jueces Había un hombre que se llamaba Manoja, su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a conceder y a dar a luz un hijo. Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido Un hombre de Dios ha venido a verme Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre Pero me dijo, conseguirás y darás a luz un hijo En adelante no bebas vino ni bebida fermentada Ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón El niño creció y el Señor lo bendijo Y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él Palabra de Dios Repetimos la antífona Mi boca proclama tu alabanza Señor Mi boca proclama tu alabanza Señor Sé para mí una roca protectora Señor Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda Porque tú eres mi roca y mi fortaleza Líbrame Dios mío de las manos del impío Mi boca proclama tu alabanza Señor Porque tú Señor eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre Desde el seno materno fuiste mi protector Mi boca proclama tu alabanza Señor Vendré a celebrar las proezas del Señor Evocaré tu justicia que es sólo tuya Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud Y hasta hoy he narrado tus maravillas Mi boca proclama tu alabanza Señor Les invito a que nos pongamos de pie Para escuchar el santo evangelio cantando la aleluya Aleluya, aleluya Vivo está el Señor Jesús Aleluya, aleluya Que el Señor esté con cada uno de ustedes Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En tiempos del rey Herodes Había un sacerdote llamado Zacarías De la clase sacerdotal de Abías Su mujer llamada Isabel Era descendiente de Aarón Ambos eran justos a los ojos de Dios Y seguían en forma irreprochable Todos los mandamientos y preceptos de Dios Pero no tenían hijos Porque Isabel era estéril Y los dos ya eran de edad avanzada Un día en que su clase estaba de turno Y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios Le tocó en suerte según la costumbre litúrgica Entrar en el santuario de Dios Para quemar el incienso Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera Y en oración mientras se ofrecía el incienso Entonces se le apareció el ángel del Señor De pie a la derecha del altar del incienso Al verlo Zacarías quedó desconcertado Y tuvo miedo Pero el ángel le dijo No temas Zacarías Tu oración y súplica ha sido escuchada Isabel tu esposa te dará un hijo Al que llamarás Juan Él será para ti un motivo de gozo y de alegría Y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque será grande a los ojos de Dios No beberá vino ni licor Estará lleno del Espíritu Santo Desde el seno de su madre Y hará que muchos israelitas vuelvan a Dios Procederá el Señor con el Espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres con sus hijos Y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos Preparando así al Señor Un pueblo bien dispuesto Pero Zacarías dijo al ángel ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy un anciano Y mi esposa es de edad avanzada El ángel le respondió Yo soy Gabriel El que está delante de Dios Y he sido enviado para hablar Y anunciar de esta buena noticia Te quedarás mudo Sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas Por no haber creído en mis palabras Que se cumplirán en su debido tiempo Mientras tanto El pueblo estaba esperando a Zacarías Extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario Cuando salió Cuando salió no podía hablarles Y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario Él se estresaba por señas Porque se había quedado mudo Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo Regresó a su casa Poco después su esposa Isabel Concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses Ella pensaba Esto es lo que Dios ha hecho por mí Cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres Palabra del Señor Amor, 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 amor Hermanos míos Dios es amor Amo a todos como hermanos Dios es amor Tomen asiento un momento Bien queridos hermanos y hermanas en el Señor Familias Más que venir hoy a recordar a cada uno de los seres queridos difuntos Es poderle darle gracias a Dios Por los años de vida que quiso concederle en medio de ustedes Y que sin duda aunque pase el tiempo Sabemos que uno nunca supera el tiempo de duelo Por eso la primera lectura nos hablaba ya lo que vamos a celebrar El nacimiento Ese corazón y esa alma La vamos preparando a través del arrepentimiento De la conversión y del cambio de vida y de ciertas actitudes Que cada uno de nosotros debe ir cambiando con el favor y la gracia de Dios Lo único que da paz al corazón y a la conciencia Es saber que en vida pudimos amar a esos seres queridos y que en vida le dimos lo más importante Ya ustedes han sido testigos de cómo la hermana muerte Como bien la llamaba San Francisco de Asís Llega sin avisar Y por eso aquellos que han quedado con el don de la vida Y que el Señor les ha dado una oportunidad para seguir viviendo Deben preguntarse por qué Dios los mantuvo y los tiene Pues para cumplir su designio y su misión Hoy la palabra de Jesús en el Evangelio Hoy habla de una actitud muy humana de cada uno de nosotros Y es que muchas veces nosotros dudamos de Dios Muchas veces nosotros preferimos mil veces Confiar en lo que se nos dice y se nos ofrece el mundo Que en las mismas promesas y palabras de Dios Son muchas las promesas de Dios Pero hay dos grandes promesas de Dios que siguen hoy cumpliéndose Una de ellas es Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo Y la más importante también Es la que vemos en cada sagrario eucarístico Donde Jesús nos ha recordado Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Por eso una primera gran enseñanza en esta tarde Es podernos adentrar al misterio de la fe Y esa fe tiene que ser de alguna manera Una profunda confianza en Dios Uno en el dolor, en el sufrimiento, en el obstáculo Podemos renegar de Dios Y cuando de pronto nosotros no podemos Dios sí puede En un segundo momento Hoy en este evangelio de Zacarías Vemos que él dudó de Dios Y él mismo lo reconocía Porque ya era un anciano Su mujer de edad avanzada Es decir, ambos para los ojos del mundo Estaban cerrados a la vida Recuerden que antiguamente No tener un hijo Era mirado como un castigo Como que fueran personas Lebrosas y enfermas Por eso hoy el Señor nos invita Abandona Dios siempre permanece fiel Y por último En este tiempo de almiento Es un tiempo de alguna manera propicio Para renovar nuestra fe en Dios Y por eso renovarla Es el camino que San Juan Bautista Nos ha dicho y el mismo Jesús Nos ha llamado al arrepentimiento A la conversión Pero cómo entender hoy esas palabras Conversión y arrepentimiento Si ya hoy no se habla de pecado Muchos seres humanos Sienten que no tienen pecado Ni maldad en su corazón Pero sabemos que tarde que temprano La luz de Dios Ilumina la conciencia de cada corazón Y es lo que a veces La misericordia de Dios Incluso en el último instante Que respiramos sobre esta tierra A veces Dios da esa gracia Para confesarnos Uno a veces como sacerdote Siente el dolor Cuando un hermano enfermo Pudiendo hablar Pudiendo confesar Posterga su obra de la misericordia Usando expresiones como ¿Para qué confesarme? Yo no necesito de Dios Es que yo no le he hecho nada a nadie Pero uno sabe que En la infancia En la adolescencia En la vida adulta A veces hemos cometido Algún pecado Que no hemos confesado Y que a veces El espíritu mudo Se apodera de nosotros Para ocultarlo Del sacramento de la confesión Por eso que importante Entonces retomar nuestra fe Y confianza en Dios Y ante todo pedirle al Señor Que nunca olvidemos Todo lo que Dios Ha hecho por nosotros No habrá palabra humana Pero si desde la fe El Señor Como bien nos lo enseñó En la palabra En el libro de la sabiduría En el capítulo 9 Nos recuerda Las almas de los justos Descansan en Dios Que es el hombre Y mujer justo Aquel que se esmeró Por cumplir La voluntad de Dios Apartándose del pecado Perdonando Amando Sirviendo Y que también sea Una eucaristía De acción De gracias a Dios Por las personas Que Dios les permite Vivir por segunda vez A Cristo Sea el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Les invito A que nos pongamos De pie Y hagamos oración Oramos por toda la iglesia Por todo el pueblo Santo de Dios Para que el Espíritu Santo Susiste un nuevo obispo Para nuestra ciudad de Calama Y por el aumento De las vocaciones A la vida religiosa Sacerdotal Matrimonial Al diaconado Permanente Roguemos al Señor Escuchemos Señor Oramos por cada familia Por cada hogar Por cada matrimonio Que hoy sufre la separación Que sufre la enfermedad Que sufre el duelo Y el desempleo Roguemos al Señor Escuchemos Señor Oramos por el eterno descanso De todos nuestros fieles difuntos Familiares Amigos Y seres queridos Por todas las almas olvidadas Roguemos al Señor Escuchemos Señor Oramos En un momento de silencio Preséntale al Señor Tu oración Y recuerda que para Dios No hay nada imposible Por todo lo que hay en sus vidas Sus corazones Que se haga la voluntad de Dios Por intercesión de San José Diciendo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén En un momento de silencio Ahora y siempre Por todos los hijos De los hijos Amén Tomamos asiento Y con cualpaña al vino Le presentamos al Señor Nuestras vidas Cantamos Canta Tú me que sí Adorada Por el sol De trasimo Que corta El viñador Recomiete en agua En pan y vino De amor Que es el cuerpo Y la sangre Del Señor Recomiete en agua Amén. Dios nos hace eucaristía en el amor. Por moda y no, la vida nos tritura con Dios. Dios nos hace eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie. Por hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío en ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos reciba de tus manos, que este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y el que nos vas a estar en la iglesia. Acepta con pasivo nuestras oraciones, súplicas y ofrendas, Señor, y conviértelas en sacramento de redención, para que por la eficacia de este sacrificio, con la confianza propuesta en Cristo, alcancemos la vida eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Soy necesario, en verdad es gozo y necesario, en nuestra herida y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y al amar y bendecir tu nombre, por tu Hijo Jesucristo amado. Porque al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros. Y de su costado herido, brotó sangre y agua. Ahora sí, al origen, a los sacramentos de la iglesia, el bautismo y la alcalistía. Ahora que a traídos, por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con alegría, en la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles y arcángeles, te cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, os da las orgullosas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Vivamos nuestro momento eucarístico desde la fe y la humildad, como una oportunidad de estar y encontrarnos con Dios. Aquellos que puedan y no tengan ningún impedimento en su columna, ni en rodillas, les invito a mostrarse de rodillas ante el misterio de Dios en la Santa Misa. Santo, santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos entregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el Padre. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que sanifique estos dones de Padre y Hijo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come por usted, porque nuestro es mi cuerpo, que se ha entregado por usted. Señor mío, y Dios que amén, que se ha entregado por usted. Señor mío, y Dios que amén, que se ha entregado por usted. Del mismo modo, acabó la cena, tomó el canto, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Oh, Dios que amén, que se ha entregado por usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la llancha, la llancha, la llancha, la llancha, la llancha, la llancha. Por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados, a todos los metros, en ponen con las glorias. Señor mío, y Dios que amén, se ha entregado por usted. este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevase la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecho anunciamos la hora de tu amor hasta que el venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la oración y ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre uno de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre como un gato vivifícanos con tu espíritu Padre unipotente y misericordioso por la participación en estos misterios sagrados y haz que nos confunduremos a imagen de Jesús consolídanos en el minuto de la comunión con nuestro Papa Francisco con todos los obispos con todos los obispos con todos los obispos y todo tu pueblo santo redimido por ti oramos para que pronto el Señor nos bendiga con un nuevo obispo oramos con nuestro administrador Dios esano y Padre de este Señor haz que los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio concedenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos oramos especialmente por aquellos que están postrados en sus hogares en clínicas hospitales para que el Señor los ceñe con su sangre preciosa y bendiga a todas las personas que están al servicio de la salud acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos familiares amigos y seres queridos acuérdate de las almas de Aulora de Enrique Norita Yolanda Mamero y de todos los difuntos cuya persona tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darnos la virtud de la vida en la resurrección Señor y cuando termine nuestra vida por esta tierra concedemos también llegar a la morada eterna del cielo donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan Bautista y en comunión con todos los santos San Alberto Lutá Santa Teresa de los Santos Santa Laura Montón Madre Teresa de Calcuta San Benito el Santo Pura Real San Pío de la Santa María de la Santa María de la Santa María en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro Amén 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 Llenos de confianza y unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan que da la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la pensación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudarlos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la humanidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sin movernos del puesto, le deseamos la paz eterna a todos nuestros difuntos, haciendo un momento de silencio. Digamos todos, por leo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por leo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por leo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy guía de gente en mi casa, pero con la palabra que me abastará de la sanación. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos los enfermos, diciendo, yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los santos. Con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Ven a mi alma. Ven a mi alma. Y jamás permita. Y jamás permita. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. 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 Tú has venido a la orilla, no a los bravos y a los sabios de arriba. Amén. He dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, de mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Alma de Cristo, santifíame. Cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, envíame. Hago el buscado de Cristo, alabra. Pasión de Cristo, concorda. Oh mi buen Jesús, oye, dentro de tus llagas escobre. No permitas que me aparte de ti, del enemigo humano defiende. En la hora de mi muerte llamo, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabre. Le damos gracias a Dios por esta santa misa. Le damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad, y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos da, si nos seguirás dando, gracias Señor. Gracias Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la fuerza en tu corazón, ahora que le da la fuerza en nuestra cama. Ore. Dios misericordioso. Dios misericordioso, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concederos de ver confiados en la fuente de la misericordia, y ser cada día más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos y rezamos el responso por todos los difuntos. Dios misericordioso. 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 que mueren en el Señor, siempre en ti Señor, tu vida para siempre. Ánimas benditas del purgatorio que las pudiera ayudar, que Dios las saque de pedras y las ayuda a descansar, que al paraíso le lleven los ángeles, que a su llegada reciban los mártires, y les introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles le reciban, y junto con Lázaro, los pobres de otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Yolanda, Mamerto, Aurora, Enrique, Norita, y la de todos mis fieles difuntos, descansen en paz. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Antes de dar la bendición, recordarles la misa de Nochebuena, será aquí a las veinte horas, todos cordialmente invitados, y todos los días a las siete y media, estamos rezando la novena de Niño Dios, con cual deseo. Que el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Dios, gracias a Dios. Este canto subo el inicio de semana y nos despedimos en la puerta cantando. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Ave María Purísima. Si te lo ha aconsejido. Ave María Purísima. Si te lo ha aconsejido. Ave María Purísima. Si te lo ha aconsejido.